¡Hola! ¿Qué tal? Soy Orca y el día de hoy vamos a jugar Blim X-Bots. Como anteriormente les dije que la traductora Fight estaba testeándolo o arreglando algunas cositas más sobre este juego, además de enseñarles la intro en inglés. Como ya sabrán, ya me he pasado este juego, testeándolo un poco. Así que espero que disfruten la guía y disfrutar también la historia. Agradezco al creador por crear esta temática de juego y poder apreciar este arte que nos recuerda al anime. Así que sin nada más que decir, ¡empecemos de una vez! Aquí están las instrucciones de control. Léalas cuidadosamente antes de comenzar el juego. Lo de siempre, muy bien. Mover, correr, interactuar, cancelar pantalla, reiniciar configuración, saltar galería. Como ya sabrán, la galería no se va a poder completar al 100%, con algunas cosas se puede completar aún más, pero no se va a poder en este caso. Ha sostenido instrucciones de control. Ahora, por favor, introduzco la contraseña 7DE. Muy bien. Mayúsculas todo, como siempre. Esto lo hacen para calibrar si tienes instalado el paquete de recursos correcto o si tienes la fuente correcto. Correcto. Ahora puedes ingresar. Justo ahora... ¿Qué fue eso? Está tan oscuro aquí que no puedo ver nada. Bueno, no sé lo que está pasando, pero sería mejor seguir y mirar alrededor. Una linterna, ¿eh? ¿Has obtenido linterna? Muy bien. Pues, supongo que esto va a ser más una guía que un gameplay porque ya me pasé el juego. Pero, no importa, vamos a disfrutarlo por segunda vez, aún más corregido que nunca. Hay algo en la mesa. ¿Hay casillas marcadas con números en lugar de piezas de ajedrez? ¿Por qué esto está aquí? Después... Hay algo aquí. Entonces sería... 0 6 X 3 Un papel lleno de letras. ¿Es esto alto de un tipo de juego? Bueno, puede ser de utilidad más adelante. ¿Has obtenido nota de papel? Creo que es la contraseña, ¿cierto? Espera... ¿Una nota y... ¿Algún tipo de máquina? Esta puerta está equipada con una cerradura digital e introduzco la contraseña correcta para abrir. Creo que sí estoy en lo correcto, ¿ves? Es verdad, la puerta está cerrada. ¿Estoy encerrado aquí? ¿Por qué? Bueno, primero tengo que salir de aquí. Vamos a ver si puedo encontrar algo útil por aquí. Creo que sí es la contraseña. Si no, tendría que buscar de nuevo. Esta parte es... Eh... Es un poco más fácil porque... ¿Cómo puedo decírselos? Eh... No está en los anagramas. Eso sí te come la cabeza un montón. ¿Aceptado? ¡Eso es! Es hora de mi escape. Esta habitación realmente me pone enfermo. El pasillo también está oscuro. Estoy tan harto de ese lugar. Tengo que salir de aquí. Lo antes... Estar tan alterado no me va a hacer ningún bien en esta situación. Supongo que solo debería seguir adelante. Me pregunto... ¿A dónde llevaré a este corredor? ¿Qué... ¿Qué fue eso? ¿De nuevo? Espero que no sea algo peligroso. Ya que todo lo que tengo para defenderme es esta linterna. Eh... ¿Hola? Eh... ¿Quién? Oh... ¿Alguien más está allí? Estoy tan contenta. ¿Tú? ¡Eso me asustó! Ah... Lo siento si te asusté. Por favor, no te vayas. No sé lo que está pasando aquí. Bien, entiendo. Así que estás como yo. Quiero decir, estás en la misma situación. Me desperté y me encontré en un extraño lugar. Pero... ¡Ey! Tu habitación está demasiado oscura. ¿Aún no vas a encontrar alguna fuente de luz? ¿Algo así como la linterna que estoy usando? Busqué por todas partes, pero no había nada que podía utilizar para limonarla en la habitación. ¿Dónde encontraste esa linterna? La encontré en uno de los escritorios. ¿Has revisado cada escritorio en la habitación? Sí, lo hice. He buscado en todos los rincones de la habitación. Es extraño. Ha pasado demasiado tiempo en este lugar oscuro. En realidad tengo miedo de la oscuridad. Me hace sentir incómoda. Traté de buscarme en la habitación sin luz, así que me caí varias veces. Esos probablemente eran los ruidos que escuchaste. Ya veo. Rompiendo esa ventana fue la forma en la que te encontré. Así que al menos algo bueno salió de esto. Bueno, ya que eres la que está encerrada. Voy a prestarte esta linterna. Yo puedo esperar afuera. Hay algo más que pueda hacer para ayudar. Muchas gracias. Me siento mucho mejor ahora. No sé si hay algo útil por aquí, así que tengo que echar un vistazo. Por favor, espera aquí. Terminaré pronto. Está bien. La linterna ha sido integrada a... Sin integración, sin rotación. Ah, una cosa más. ¿Eh? Yo también estoy encerrado en una habitación. Había una cerradura digital en la puerta de salida. Es muy posible que también estés en la misma situación. Deberías revisar la puerta para confirmar. Si estoy en lo cierto, podría haber una nota en la puerta. Déjame ver... Tienes razón. Hay una en la puerta. No me había dado cuenta de eso. Así que... ¿Eso significa que alguien nos ha encerrado aquí? Cálmate. Yo comprendo muy bien cómo te sientes. Por ahora, lo primero que tienes que hacer es salir de esta habitación. ¿De acuerdo? Tienes razón. Haré mi mejor esfuerzo. Sé que le pongo horrible la voz a la chica. Pero déme de entender que... No estoy familiarizado con la voz de mujer. Llámame si necesitas ayuda. Muy bien. Es hora de buscar. Lo mismo. Odio la oscuridad. Creo que tenemos que encenderla. Sí. Hay una nota en la puerta. Esta puerta está equipada con la cerradura digital. Introduzca el código de acceso correcto para abrirlo. Cada vez que se opere el bloqueo, se establecerá un número aleatorio entre 1 y 500 como código de acceso. Puedes hacer estas 10 preguntas con el formulario. ¿El número es mayor o menor que un número? Y este tablero digital responderá sí o no. Después de las 10 preguntas, debes ingresar a la respuesta. Puedes probar tantas veces como quieras. Muy bien. Voy a hacer las preguntas. El número es... ¿Es mayor que 300? Sí. El número es mayor que 400? No. Entre 300 y 400. Sí. ¿El número es mayor que 350? Sí. ¿Quieres seguir preguntando? Claro. ¿El número es mayor que 380? Sí. Sí. Entre 380 y 400. Sí. ¿El número es mayor que 390? No. 380 y 390. Sí. ¿El número es mayor que 385? Sí. ¿El número es menor que 388? Sí. Entre 385 y 388. Sí. ¿El número es menor que 387? No. Y la respuesta es 388. ¿Qué? ¿En serio fallé en algo tan fácil? Ay, de nuevo. Es mayor que... Tenemos que hacerlo de nuevo. Es mayor que 400. Bueno, el número nunca es el mismo, así que van a aprender conmigo. Más o menos tienen que hacerlo en la mitad de la mitad de lo que creas. No. ¿El número es mayor que 400? No. Ya. ¿El número es mayor que 300? ¿No? Muy bien. ¿El número es mayor que 200? No. ¿El número es mayor que 100? No. Muy bien. ¿El número es mayor que 50? Sí. ¿El número es mayor? Si es mayor, estará entre 50 y 100. ¿Es mayor que 80? Sí. ¿El número es mayor que... Está entre 80 y 100? ¿El número es mayor que 90? No. Está entre 80 y 90. ¿El número es mayor que 85? La última pregunta. ¿Es mayor que 85? ¿Mayor que 85? ¿Es mayor que 85? ¿85? ¿86? ¿87? No. Entonces no puede ser 85. Tiene que ser 86, 87, 88, 89. O 90. No, 90 tampoco. ¿90 sí? Sí, 90. Entonces, 85 y 90. ¿El número es mayor que 89? ¿89? No. 88. Oh, bueno. Pudo ser que no era correcta, pero en esta ocasión es muy correcta. La contraseña es correcta, puede ser hasta ahora. ¡Hurra! Lo hice. Hey, lo hice. Lo siento por hacerte esperar. Ah, está bien. Por cierto, aún no me has dicho tu nombre. Yo soy Aria. No lo es. No lo es. Mentirosa. Me olvidaba. Soy león. Mucho gusto. Oh, estoy encantada de conocerte. Así que, ¿tú eres león? Eres justo como te imaginaba. ¿Justo como me imaginabas? Espera, ¿tú me conoces? Sí. Disculpe un momento. Bueno, cosas de hacer. Cosa de hacer la voz de mujer. Sí. ¿Cómo has podido olvidarlo? Se suponía que íbamos a reunirnos mañana. Espera. ¿Se supone que íbamos a reunirnos mañana? ¿Estás segura de eso? Quiero decir, yo ni siquiera sé quién eres. Acabo de conocerte, ¿sabes? ¿Qué? ¿No eres tú ese león? ¿Qué león quieres decir? No lo entiendo. ¿Tal vez me estés confundiendo con otra persona? Lo siento. Yo solo pensé eso. ¿Por qué estás usando la ropa exacta? Que ese león dijo que iba a llevar mañana. Oh, hombre. Entonces quizás tenga un gemelo. Jeje. Supongo que eso sería muy divertido. Tal vez esté confundido con otra persona. Después de todo, parece diferente al león que conozco. Ey, no te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? ¿Quién sabe? Piénsalo que quieras. Oh, no lo tomes en serio. No te preocupes. No lo haré. Oh, cielos. Esto escaló rápidamente. Por cierto, me di cuenta que traes algo extraño en tus manos. ¿Siempre llevas esos juguetes contigo? ¿A quién le llamas un juguete? No somos juguetes. Somos amigos. Los amigos de Aria. Vaya, parece que te... Parece que los has hecho enojar. Será mejor que te disculpes pronto o podrían morderte. Me estás perdiendo. Será mejor que me vengas a buscarme pronto. Yo podría dejarte atrás. Eso es cruel. Percibo un espíritu maligno en ti. León, por favor, no seas malo con Aria. ¡Basta! Que me está empezando a olear la cabeza. Lo siento. Vamos a ignorar esta tonta conversación. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sí? Me preguntaba, ¿por qué te reunías con ese león mañana? ¿Es una reunión on-fly? ¿Qué tipo de reunión es esa que hasta te hace sonrojar así? No, no es nada. No tiene nada que ver contigo. Bien, bien. Voy a dejar de hacer preguntas. Oh, hemos estado aquí y parado mucho tiempo. Deberíamos irnos. Sí, señor. Estoy lista. Aquí hay luz, león. Me siento aliviada. Sí, esto es mucho mejor que ese oscuro pasillo de antes. Oh, mira, león. ¿Alguien está allí? Deberíamos ir y hablarle. Date prisa. Oh, ustedes. ¡Camil! Oh, cierto, Aria. ¿Estás bien? ¿Estás seguida? Gracias, Camil. Nada mal le ha ocurrido hasta ahora, así que no te preocupes. ¿Qué hay de ti? ¿Te lastimaste en alguna parte? Ajá, eso es imposible. ¿Acaso no sabes quién soy, Aria? Por supuesto que sé lo fuerte que es mi Camil. Así es. Por cierto, ¿quién es ese de tipo? Oh, es león. ¿León? ¿Te refieres a ese tipo raro? ¿Qué? ¿Quién es raro? Oh, esa reacción fue rápida. Muy diferente de ese fenómeno. Pero, león, ¿no dijiste que usarías algo así? ¿Un polo azul bajo una camisa blanca? ¿Eso es lo correcto? Yo también lo recuerdo. Lo siento, pero no recuerdo haber dicho algo así. Entonces, ¿juegas Aria 2242? ¿Aria 2242? ¿Qué es eso? ¿Aria? ¿Es algo que tú has hecho? No, los nombres suenan igual, pero es solo una coincidencia. Es un juego en línea de estrategias donde jugamos en equipos, recopilamos información, atacamos bases enemigas, algo así. Por cierto, ¿cómo conociste a León? Estaba encerrado en una habitación hasta que él vino y me ayudó. Luego continuamos juntos. ¿Y nunca has jugado el juego o no sabe nada al respecto? Creo que he oído sobre él antes. Planeaba jugar algún día, pero nunca llegué a hacerlo. Así que, ¿no eres ese León? Eso supongo. El nombre 0x06x3. ¿Es una familiar? Sí, es mi contraseña. Sí, esa es la contraseña de mi habitación. Quiero decir, la habitación en la que estaba encerrado antes de conocerlas. ¿Entonces nunca has oído ese nombre? Tal vez quien te secuestró te confundió con nuestro León. Bueno, esa es una locura. Pero puede ser cierto. Y bueno, ¿qué tiene de especial ese nombre 0x06x3? ¿Es el apodo de León? Wow, qué decepcionante. No te entiendo. Quiero decir, esa contraseña está oculta como rompecabezas de mi habitación. No tenía ni idea de ello, así que tuve que buscar pistas. Pero ese tipo León podría haber atinado y abrir la puerta con facilidad. Si quien quisiera secuestrar a León lo hizo, entonces, ¿cuál es su punto? También creo que es extraño. En nuestro grupo, Camila y yo nos conocemos desde hace un tiempo. León también es miembro de nuestro equipo. Así que es muy posible que todo tenga algo que ver con nuestro equipo. Es decir, el objetivo debe haber sido León. Bueno, eso es lo que parece a simple vista. Pero no todo es simple lo que parece, Aria. Bueno, lo que sea. Pero ¿por qué un rompecabezas como ese? ¿Creen que León es idiota? ¿Creen que este tipo León es un imbécil? Espera, ¿acaso lo es? Ese es un grosero de tu parte. Pero no creo que sea tan malo. En realidad es un analista de información de nuestro equipo. No es un genio, pero tampoco es estúpido. Es solo que es tranquilo, por eso no se dan cuenta de lo inteligente que es en realidad. Ya veo, así que no es un idiota. Por cierto, también estabas encerrada en una habitación. Sí, también desperté en una habitación cerrada. ¿Cómo es lo que hace tu puerta? Tuve que destruir un robot para quitarle la llave. Sin embargo, era una tarjeta eclíptica. Tuve que deslizar a través de un lector de tarjetas. Ah, eso es bastante diferente de nuestras habitaciones. ¿Quieres decir que fue una prueba física que mental? Sí, porque mi habitación era de calcular números o algo así. Oh, ya veo. Entonces... Y viene el tipo más guay de todo el juego. Oh, hola. ¿Tú cómo te llamas? Soy Oliver. ¿Y ustedes son? Así que también estás aquí. Por cierto, soy Camille. Y yo soy Aria. Soy Leo. Encantado de conocerlos a todos. Oh, Camille. ¿Ya me conocías? ¿De qué estás hablando? Tú no juegas Aria 2-2-4-2, ¿no? Sí, lo hago. Pero no recuerdo haber conocido a una linda chica como tú. Me mentiste cuando nos conocimos en línea. ¿Qué? ¿Por qué mentiría? ¿Cuál es el punto? Tranquila, Camille. ¿Tal vez él también perdió la memoria? Dijiste... ¿Pérdida de memoria? ¿Eres Atsyut? ¿No es así? Sí, soy yo. ¿Y tú eres...? Oh, ¿acaso eres linda linda chibi Aria? ¿O algo así? Oh, cielos. Sin ninguna duda es realmente Oliver. ¿Cómo te atreves de hablarle así a Aria de nuevo? ¿Lo había dicho antes? Oh, hombre. ¿Cómo he llegado a conocer a estas chicas tan lindas? Tengo curiosidad. Suena como si realmente has perdido la memoria, Oliver. No recuerdas nada de mí ni de Camille. Esa fue una rápida conclusión. ¿Por qué crees eso, Aria? ¿Por qué León también la tiene? ¿León, tú también? Sí, parece que sí. Pero yo ni siquiera he jugado ese juego. No eres el único en mal estado, amigo. Entonces, dos chicas con recuerdos y dos chicos sin recuerdos. Esto parece una situación cómica. Él es el único que aquí que piensa que esto es gracioso. Pero él tiene razón. ¿Por qué Camille y yo somos las únicas que recuerdan todo esto? Bueno, ahora estamos claramente divididos en los equipos. El equipo de chicas buenas y el equipo de chicos malos. ¿Qué quieres decir con eso, pervertido? Solo es una biblioteca de chicas buena memoria y chicos mala memoria. Son algo sexista, ¿verdad? Arriba el patriarcado. Oh, eso sonó mal. Cambiando de tema, chicas. ¿Los cuatro somos amigos cercanos? No tienes remedio, Oliver. Hemos jugado durante más de un año y en realidad somos uno de los mejores equipos del juego. ¿De verdad? Eso es genial. Y también se suponía que nos íbamos a encontrar mañana. Iba a ser nuestro primer encuentro fuera de línea. ¿Soy así de afortunado? Ojalá las hubiese conocido antes. ¿Qué? Jaja, solo bromeo. ¿Cuál es el rango de nuestro equipo? Estamos en el top 100. Oh, bueno. Eso es alto, ya que ese juego tiene casi decenas de miles de equipos. Supongo. Entonces, ¿cuál es mi habilidad? Tienes reflejos rápidos. Eso te hizo el espía de nuestro equipo. Ya veo. ¿Y sabes el significado de mi nombre del juego? ¿Cuál es el nombre del juego? ¿Tu juego favorito es Age Attractor? ¿Cómo Age Attractor? ¿No es así? Es un nombre extraño. Es un nombre extraño. Oh, cierto. ¿Algo nos suena bien aquí? Buen trabajo, chicas. Oliver, ¿Puedes decirnos cómo llegaste aquí? Ah, no sé cómo terminé en este edificio. Ni siquiera sé dónde está este lugar. ¿Puedes contar más detalles? Bueno, estaba encerrada en una habitación oscura. Afortunadamente, encontré una linterna y logré ir a la puerta y salir de la habitación. ¿Así que no tuviste que superar ninguna prueba? ¿No tuviste que superar ninguna prueba? ¿No tuviste que superar ninguna prueba en la puerta y todo dejó de funcionar y listo. Eso es todo. ¿Y ustedes? La habitación del león y la mía eran rompecabezas, mientras que la de Camille era como una prueba física. Ah, ya veo. Ah, ojalá pudiera haber visto cómo te movías a través de esos rayos. Jejeje. Estoy sorprendida. Eres muy flexible, no solo en el juego, sino también en la vida real. Me has hecho el día. Gracias, bella dama. ¡Aria! ¡Aléjate de él! ¿Por qué tan se...? Chicos, salgan de aquí ahora. Tienes que decir... No hubo suerte. Esta puerta está cerrada. ¡Corran arriba! ¡Ahora! ¡Oh, se detuvo! Bueno, ese estuvo cerca. Afortunadamente no parece ser un verdadero terremoto. Pero cuando más cuidado seamos mejor. Aún no sabemos que podríamos pasar aquí si continuamos quedándonos aquí. Sería mejor que encontremos una salida pronto o antes de que suceda algo malo. De acuerdo, ahora debemos empezar a buscar una manera de salir. Dejemos la charla para más tarde. Muy bien. ¿Qué fue ese sonido? Ese fui yo. Acabo de tocar la pantalla y... Oh, hay algo que acaba de aparecer en la pantalla. Pueden llamarme Lapin, maestro del juego, si lo prefieren. Espera. ¿Juego, dices? Sí, es un juego. Para eliminar cualquier duda sobre esto, le diré de nuevo. Esto es un juego. Tienes que estar bromeando. Cálmense, chicas. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Después de todo, tienen aquí dos hombres. Ah, está bien. Entonces dime, ¿qué está pasando aquí? Solo diré esto una vez, así que escuchen con atención. Ustedes cuatro serán los jugadores. Cada uno de ustedes tiene un número de ahí en la nuca. ¿Eh? Dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, ocho, seis, tres. Él... Él tiene razón. Entonces... ¿Qué hay del mío? Eh... No he terminado. Aún. Presten atención. Con el fin de escapar de aquí, tendrán que introducir su propio número en la puerta que está bloqueada en la azotea. Esta es su misión. Sin embargo, la puerta solo abrirá una vez. Lo que significa que si alguno de ustedes ingresa el código correcto y usa la salida, la cerradura se activará y inutilizará. Y una última cosa a tener en cuenta. Si le dices a otro jugador su número, morirás. Hemos equipado con múltiples maneras por dentro de sus cuerpos fuera y fuera para matarlos en cualquier momento. A cada uno de sus movimientos será observado por nuestros equipos de jueces. Así que no hagan nada estúpido. Un último consejo. No tarda demasiado tiempo en escapar. A menos que les gusten los terremotos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué es? Si una persona gana, ¿qué pasará con el resto de nosotros? Nuestro propósito principal es motivarlos para ser el ganador. Así que si quieres saber la respuesta a esa pregunta, tienes que encontrarla tú misma. Eso sería todo. Disfruten buscando la salida. Hay un silencio pesado cubriendo la atmósfera. Parece que todos olvidaron respirar. Maldita sea, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Ah, silencio. Tengo un mal crecimiento sobre esto. ¿Por qué este bastardo no nos dice más? ¿Memoria, pérdida, tiene algo que ver con esta situación? ¿Y con estos chicos? No puedo. ¿Cómo puedo saberlo? No puedo pensar en ello. No es bueno. Al menos... Por ahora no puedo pasar nada al respecto. Así que lo dejaré pasar por el momento. Tengo que hacer lo que pueda para... Tengo que hacer lo que pueda hacer. No es justo. Acabamos de conocernos en persona y él quiere hacer que... Actuar uno contra otros. Es más difícil para nosotros porque tenemos recuerdos. ¿Cómo podríamos traccionarlos? No. No es el momento de preocuparme por mí misma. Cumpliré mi promesa. Aria, te protegeré. Así que no te preocupes. No. Eso no está bien, Camille. Todavía hay tiempo. Todavía hay posibilidades. Así que todavía hay esperanza. Ella tiene razón. Ya que no estamos obligados a tomar de inmediato nuestras decisiones. Todavía tenemos tiempo para pensar en ello. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si sigues a ciegas lo que dijo, lo alentarás a él y a su equipo a hacer más de estas cosas malas. Gracias, gracias a todos. Lo entiendo y confío en ustedes. Así que por favor háganme un favor. Muy bien. Ahora tenemos que confiar el uno en el otro. Tenemos que trabajar juntos y averiguar quién es el culpable detrás de todo esto. Sí. Ese es mi Camille. Eso debe funcionar, señoritas. Estoy adentro. No olviden contar conmigo. Bien, bien, Leon. Protegemos a las damas, ¿no es así, amigo? Vamos, estás intentando ganar unos puntos con las chicas, ¿no? ¿Por qué? Solo hago lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, yo tampoco protegeré contra ustedes y no se olviden de protegerse a sí mismos. Siento que vamos a tener otra ronda de... Ay, disculpen. Siento que vamos a tener otra ronda de área 2242 en este momento. Sin embargo, esto es especial. Estamos todos en la base de nuestros enemigos y también somos nuestra propia base. Es bueno que todos tengan esos ánimos de vuelta. Ahora, ¿no tenemos que volver a nuestro trabajo? Si mal no recuerdo, él, el que está en la pantalla, dijo que podíamos amar un lápiz. Así es. Dijo que de ir a la puerta con una cerradura de la azotea que nos permitía escapar si ponemos la contraseña correcta. Si revisamos las escaleras podemos ver si es que hay más pisos por encima de nosotros. Acabo de revisar, no sé cuántas exactamente hay, pero hay por lo menos uno por encima de nosotros. Así que debemos encontrar una manera de acceder a las escaleras. Tal vez tengamos que seguir sus reglas para tener acceso arriba. Supongo que estás en lo correcto. Mira, también hay visto un pequeño viso en la pantalla. ¿O ellos usan este dispositivo para decirnos? No es justo. Es mejor que nada. Vamos a echar un vistazo. Sí. ¿Qué significa esto? ¿No quiere decir que tenemos que ser rápidos, fuertes y especialmente inteligentes? No. ¿Quién diablos sería así de perfecto? No solo rápido, fuerte, pero también tiene que ser inteligente por dos. No creo que ese sea el caso. Esos números sumas igual a nuestro actual número de miembros, ¿no crees? Eso es correcto. Y hay signos debajo del texto. Dos flechas y un punto. ¿No apuntan a direcciones diferentes? ¿O quieren que nos separemos o algo así? Cuatro personas, número cuatro, cuatro habilidades. Si piensan en ello, parece que coincide con nuestras habilidades. Sí, Camille. Es buenas actividades físicas y Oliver es rápido. Entonces, ¿nosotros somos los de la inteligencia, Leon? Tú y yo. Bueno, si usamos el método de eliminación, ese parece ser el caso. No, en realidad soy muy buena para memorizar cosas. No es como si tuviera una memoria fotográfica o algo así, pero parece que soy capaz de recordar mejor las cosas que una persona promedio. Podría ser una forma de referirse a la manera en la que nos separan, creo. Sí, supongo que tienes razón, basado en mi experiencia. De acuerdo, así que claramente quieren separarnos, ¿eh? ¿Y qué hay de estos signos debajo del texto? Yo creo... Se refieren a direcciones. Yo también pensé lo mismo. Ja, ja. Si mira saturador, es muy simple. El punto medio debe apuntar a las puertas detrás de nosotros. Y en las puertas dicen solo dos personas pueden entrar en esta habitación. Coincide perfectamente con nuestra conclusión anterior, ¿verdad? El resto es fácil de entender. Así que esta habitación es suya, Leon y Aria. ¿Eh? ¿Qué pasa con ella? No, no podemos divertirnos así. ¿Qué quieres decir? Es solo que no puede confiar en que estés en una habitación con Aria. Calma, Camille. Ahora tenemos que confiar los unos en los otros. Pero... ¿Un chico y una chica sordos en una habitación? Pues sí. Si fuera yo, no habría problema, pero estamos hablando de Aria. No, estaré bien. Confío en él. Así que solo confío en mí, Camille. Además, tú eres la que es excelente con las comunidades físicas. El reto... El reto... En esa habitación... Va perfecto contigo. Todavía recuerdo que Leon se llegó a reunirse en el parque de diversiones porque no es bueno con las de pies al aire libre. ¿De verdad? Aunque es cierto. ¿Y si él mintió? Bueno... Me agrada estar en un lugar de gente. Es molesto. No, porque confío en él. ¿Ella confía tanto en mí? Estaré bien, créeme. Tú también tienes que cuidarte, Camille. Debe ser duro por sola, pero haz lo mejor que puedas, Camille. Oh, Aria. Realmente no tienes remedio. No te preocupes si Leon te hace algo. Grita fuerte. Camille y yo iremos a ayudarte. Me estoy empezando a sentir como el malo aquí. Bueno, solo porque alguien lo dice. No puedo hacer nada. Tenemos que hacer todo lo posible para salir de aquí. Me temo que no deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo. Deberíamos movernos. Así que, según las flechas, Oliver y yo seguiremos las instrucciones a las que apuntan esas dos flechas. No vayan a perder el tiempo. Hagan lo mejor que puedan. Buena suerte, chicos. Buena suerte. Ustedes también. Cuídense. Si han ido, debemos apurarnos, Leon. Hagamos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Sí, vamos. Oye, ¿a dónde vas? Debemos darnos prisa. Nada aquí, nada acá. Hay un montón de ojos de papel aquí. Podrían ser útiles. Papel es difícil de recordar y pensar. Probablemente yo no necesite una jejeje. Muy bien. Así que... Ese es el puzzle, ¿no? Si no mal recuerdo. El anagrama. Oye, mira. Hay una tableta en la mesa. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo tampoco lo sé. Probablemente esté relacionado con la manera en que podremos salir de esta habitación. De todos modos, deberíamos investigarlo... A fondo. Suena una... Investigadora profesional, ¿eh? Eh, eh. En serio. De todos modos, deberíamos empezar pronto. ¿Cómo jugar? Elija rellenar para colgar el cuadro. Elija S para marcar el cuadro con una X. Presiona el botón con la flecha circular para reiniciar el rojo de esas. Presiona el botón X para salir. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Otro rompecabezas? Oye, oye. Conozco este rompecabezas. Rompecabezas. Es un monograma. Ay, disculpen. No es anagrama. Es monograma. Es mi rompecabezas preferido. También sé cómo solucionarlo porque obviamente ya he aprendido cómo se hace. Es divertido, ¿verdad? Pruébalo. Ahora es tiempo de resolver rompecabezas. Eh... Resolver rompecabezas. Si mal no recuerdo era... Ah... Pues así. Sí. Ahí sí va. Acá también. Aquí no. Aquí también. Aquí no. Aquí sí. Aquí. Así era... Creo que no. Era... Disculpen. Borrar. No recuerdo cómo es. Es... Así. No, este no va, obviamente. Y este sí. No, este no va tampoco. Borrar. Acá sí va. Acá sí va. Y acá no va, obviamente, porque es un cero. Acá sí va. Acá también va. Este también cero y no es acá, ¿o sí? No. Voy a borrar esto de acá. Este es un cero, no. Ya. Esto es así. Estos sí porque están pintados. Muy bien. Entonces... Esto sí. Este no. Porque es tres. Este sí. Este no. Este sí. Este sí. Este no porque es cero. Este tampoco está solito. Este sí. Este también. Este también. Este también. Tiene un montón de tres. Este también. Y este también. Y este está mal. Borrar. Bien. Felicitaciones. El recompensa está resuelto. Puedes irte ahora. Lo lograste, león. Sí. Espera. ¿Hay algo más? ¿Es una copia de ese recuplecabezas? No. Es un cristal con el resultado impresionante. Has obtenido un cristal rojo. Puede ser útil y más adelante. Ahora sigamos. Bueno. Chicos. ¿Qué tal les ha parecido? Muy bueno, ¿no? Me ha gustado su arte. Bueno. Cuando estaba testeando dije. Wow. Me ha gustado su arte. Y la historia todavía no estaba completa. Así que. Solamente pudo apreciar su arte. Y la música que le ponían. Aunque son pocas. Así que. Lo voy a dejar hasta ahí. Eh. Voy a subir la guía cada dos días. Supongo. Que sí. Y. Eso es todo. Espero que les haya gustado y servido. Eh. Se despide Orca. Y espero volver a verlos luego. Lo vamos a dejar en esta parte. Así que eso. Nos vemos otro día con este mismo juego. Adiós.